Pues ya llega el buen tiempo, que se acerca el verano y ya saben ustedes que a nosotros nos preocupa también su salud, nos preocupa la calidad de su piel y aparecen en nuestras conversaciones palabras como por ejemplo fotocorrector, fotorreparador, fotomaquillaje. ¿Cuál es la diferencia? Pues ahora mismo se lo contamos. La GOS POSÉ, marca más recomendada por dermatólogos, patrocina esta sección. Nos lo va a contar una dermatóloga y divulgadora que ya nos acompaña a nuestro plató, doctora Sofía de Asís. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar porque yo creo que a muchos de nosotros como que nos superan estas palabras o no las entendemos realmente. Para empezar, para entrar en materia, ¿qué es la fotoprotección en concreto, Sofía? Pues la fotoprotección es un término muy amplio, a los dermatólogos nos encanta, nos apasiona este tema y la verdad es que muchas personas cuando hablamos de fotoprotección piensan en cremas solares solamente y la verdad es que la fotoprotección incluye otros aspectos como las medidas físicas, las prendas de vestir y algunos complementos como las gafas de sol o los sombreros, por ejemplo. Y dentro de la fotoprotección existen diferentes conceptos, que todo el mundo, por ejemplo, a lo mejor no conoce que es la fotocorrección. ¿En concreto qué es eso? Los fotoprotectores cada año van surgiendo novedades y en cuanto a la fotocorrección lo utilizamos un término como para que un protector solar, cuando se le añaden ciertas moléculas que van a ayudar a tratar algunos aspectos, algunas alteraciones de la salud o de la función cutánea, como por ejemplo una piel grasa, pues ese fotoprotector va a ser un fotocorrector si le añadimos algún matificante, un seborregulador o para pieles ya más maduras que empiezan a presentar ya síntomas de envejecimiento cutáneo, arrugas superficiales, hiperpigmentaciones, etc. Entonces es como un dos en uno. Aquí aparece también, yo creo, en este tipo de conceptos, el estrés oxidativo, que muchas veces escuchamos en la tele. ¿Qué es eso del estrés oxidativo? Pues el estrés oxidativo hace referencia a un tipo de daño que puede aparecer en nuestras células. Nuestro organismo tiene la capacidad de defendernos frente a ese estrés oxidativo. Sin embargo, llega un momento en el que nuestro organismo ya no puede más, se satura y es cuando empiezan a aparecer daños celulares, daños en el ADN, que van a dar lugar a mutaciones en el ADN, fotocarcinogénesis y a largo plazo cáncer cutáneo. Y luego, por ejemplo, yo creo que hay muchas personas que nos echamos la crema en casa y decimos, ¿encima de la crema se puede echar una crema con fotoprotección encima de nuestra crema hidratante? Claro que sí, o sea, en la rutina diaria, el paso fundamental que no podemos perdernos es la protección solar. Pero si previamente aplicamos un serum, un antioxidante o una crema hidratante, efectivamente, el protector solar va encima. O sea, primero la crema hidratante, luego el protector solar y luego, sin embargo, a mí me han contado espectadores que dicen, es que yo no me pongo el protector solar porque me deja la piel muy blanca, porque me deja la piel muy grasa. ¿Es así? ¿O ya están mejorando las fórmulas? Bueno, están mejorando muchísimo. Antes, los filtros más físicos, los más antiguos, sí que contenían ciertas moléculas que hacían como una capa muy blanca, pero los actuales son cosméticamente mucho más agradables, extienden mejor, mucho más fluidos y los filtros químicos han ayudado a que esa cosmeticidad también mejore. O sea, que no le tenemos que tener ningún miedo porque es peor el no echárselo que echárselo, ¿verdad? Desde luego. Vale, vamos con más conceptos que aparecen en nuestras conversaciones, ¿verdad? La fotorreparación. ¿Qué es eso de la fotorreparación? ¿Nos podemos nosotros reparar a nosotros mismos? Eso es. Sí, como te he comentado antes, nuestro organismo tiene una reserva funcional y nuestro organismo es capaz de recuperarse del daño que produce la radiación solar. Sin embargo, llega a un tope. Y estos fotorreparadores, además de la protección solar que previene ese daño en las células, contienen ciertas moléculas que ayudan a que nuestras propias células epidérmicas se puedan autorreparar. O sea, es como que ayudan a las defensas de nuestro organismo. ¿Hasta dónde podemos repararnos, Sofía? ¿Se puede reparar todo o hay algún punto de no retorno? Bueno, el punto de no retorno, digamos que ya empieza a aparecer cuando el campo de cancerización o las lesiones ya se han hecho más evidentes, ya ha habido esas mutaciones que se han ido acumulando porque el daño solar es acumulativo y empiezan a manifestarse lesiones precancerosas o ya el cáncer cutáneo. Ahí hay que tratar. Vale, entonces ya tenemos la crema hidratante, ya tenemos la crema protectora y ahora vamos con el fotomaquillaje. ¿Qué es eso del fotomaquillaje? Pues es un gran invento porque en un producto tienes varios pasos todo en uno. Y eso es muy útil para simplificar rutinas, para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero y también a nivel de sostenibilidad. Ya que no necesitamos tener 25 productos, sino que con un solo producto vamos a estar protegiendo la piel y además podemos cubrir ciertas imperfecciones. Eso es lo que consiste el fotomaquillaje. Es un producto que tiene una capacidad cubriente moderada alta como un maquillaje, pero que ya lleva incluido el filtro solar. ¿Y hay muchas clientas que piden fotomaquillaje, que lo utilizan, se lo echan? Sí, yo creo que cada vez más los usuarios buscan productos muy completos que hidraten, protejan, prevengan, traten, etc. Entonces, sobre todo para mujeres o para personas que tienen alteraciones como el acné, que presentan esos granitos rojos o manchas como el melasma, hiperpigmentaciones, pues buscan un producto que con el mero hecho de estar poniéndonos el protector solar, pues ya unifique, por ejemplo, el tono de la piel y simplifique la rutina. Tú como dermatóloga, en tu consulta, ¿cuáles son los casos más numerosos que llegan a tu consulta producidos por esos daños del sol, por personas que no previenen o no se protegen? Bueno, nosotros vemos muchísimo fotodaño en áreas expuestas crónicamente, la cara, el escote, las manos, manchas solares, pérdida de elasticidad, arrugas, eso como en términos más estéticos, pero también mucha patología, patología derivada del sol, están las fotodermatosis, las alergias solares, las quemaduras y, por supuesto, no podemos no hablar del cáncer cutáneo, que al final es el cáncer más frecuente en el ser humano y que, bueno, también tiene una importante repercusión como gasto sanitario y como para el paciente también. ¿El cáncer cutáneo cómo se trata? Porque yo creo que muchas personas a lo mejor no tienen muy claro si hay un tratamiento de igual manera como se pueda tratar, por ejemplo, un cáncer de páncreas. Pues el cáncer cutáneo, por suerte, lo podemos ver y muchas veces se consigue diagnosticar de manera muy precoz, ¿vale? Eso por un lado. Y luego existen muchos tipos de cáncer cutáneo, los más frecuentes se dividen en dos grupos, el melanoma y el cáncer cutáneo no melanoma. El cáncer cutáneo no melanoma, el más frecuente con diferencia, es el carcinoma vasocelular y normalmente en este tipo de tumores, que es el más frecuente, como digo, el tratamiento quirúrgico, extirpar la lesión, es algo curativo. En otros cánceres, como el carcinoma epidermoide, ya puede haber adenopatías, ganglios y en el melanoma, por desgracia, sí que puede fallecer un paciente por el melanoma y tiene metástasis y es un tumor de peor pronóstico. Aunque por suerte, cada vez se diagnostican más precozmente, en estadios muy iniciales y tienen una supervivencia muy larga los pacientes. ¿Tú crees que los españoles estamos cada vez más concienciados sobre esa protección que nos tenemos que poner frente a los daños de las radiaciones solares o vamos avanzando poquito a poco con campañas, con informaciones como la que tú nos estás dando hoy, por ejemplo, esta noche? Yo creo que sí, que la sociedad cada vez está más concienciada. Realmente creo que se diferencian dos grupos en la población. Por un lado están los pacientes súper concienciados, súper motivados, muy informados, en ocasiones no muy bien informados porque estamos expuestos a mucha información que no siempre es de calidad en redes sociales, etc. Y ahí nuestro papel como dermatólogos es educar y dar una información de calidad y contrastada. Y estos pacientes son muy cumplidores y utilizan normalmente fotoprotección todo el año, de factores ya de protección altos. Y por otro lado sigue habiendo un grupo de pacientes que no le dan mucha importancia, que solo utilizan protección solar en caso de exposiciones muy altas, por ejemplo, solo lo utilizan en verano, si van a hacer deporte, etc. Y en ellos sí que hay que insistir un poquito más. Pues a ellos, a ellos va sobre todo destinada esta entrevista. Sofía Díazis, gracias, dermatóloga y divulgadora. Creo que se ha entendido muy clarito y hace falta repetir una y otra vez hasta que nos concienciemos realmente de esa protección que nos tenemos que poner frente al sol. Gracias, Sofía. Gracias. Nosotros continuamos. Vean este consejo.